Chica, chiquitos, esta noche va a ser una noche, una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos y yo son los abuelos de vos, los de vos de vos, déjame en frente. Nena, tan linda como una jirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Diosa, de pelo negre y de morena, radiante de la marinera, como la Venus frente al mar, milagro de la creación. Eras como admirar una nereida, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Suave, como el susurro de tu boca, que cuando mira descolocas, y no se sabe qué pensar. Era como admirar una nereida, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Suave, ya, sin una sonrisa que marea, cuando sus pechos van a borear, como tormenta tropical, un atentado a la moral. Nena, tan linda como una jirena, con la cola llena de arena, y perfumada por la sal. Diosa, de pelo negre y de morena, radiante de la marinera, como la Venus frente al mar. Para que ustedes puedan compartir toda la música, y engancharse de corazón a corazón, chicas y chicos, te entregamos el corazón de ellos, son unos grandes, auténticos, decadentes. Píralos, capítanos, 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 capítanos. Para vos, Pira, para que te puedas bailar todo, y compartir toda marcha, el corazón tuyo, y el corazón de los auténticos, 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 decadentes. Chicas y chicos, gracias por compartir todo esto, estamos en tu corazón, en el corazón tuyo, y en el corazón de la gente que te gusta, la música popular, 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 popular. Píralos, capítanos, 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 Gracias por ver el video.